¿Cómo hacen ustedes? Perónimo, Póngol y Ale. ¿Qué te va a entender hablando de ustedes? Ah, acá está. Quiero que vos me lo expliquen personalmente. Y te quiero que le chasemos mañana, pasado, cuando vos quieras. Tienes mi teléfono, que lo dejo. ¿Sabes qué? No tuviste lo que hay que tener como hombre. Y ya no me pondré por la ciudad. ¿Sabes que está faltando? ¿No te estoy faltando de respeto? Sí, me están diciendo cosas que no me conocen. Yo le estoy tratando de, en primer momento, señor vice intendente, quiero que usted me explique a mí por qué me hizo hallar a mi casa. ha salido en los medios provinciales ¿a vos te parece que queda bien la imagen de mi hijo? yo tengo cuatro hijos menores de edad cuando llegó la policía a mi casa había una criatura de 6 años una criatura de 9 años una criatura de 2 años y una criatura de 15 años yo no estaba por un teléfono el único y encima vamos a pedir ayer el expediente para que siga el secreto de sumario y acá dice que no tiene fiscalía de instrucción en la ley quiero que me lo expliquen yo te estoy no te voy a salir de repente